Es un grato momento para poder celebrar esta asunción de estos jefes y subjefes de departamento que van a ser quienes van a liderar a cada una de las unidades académicas que tiene nuestra Facultad de Ingeniería. Yo los invito para que juntos podamos realizar esta tarea, que es una tarea muy importante. El hecho de que como jefes y subjefes se hayan propuesto y hayan pasado por una elección de claustro demuestra un gran compromiso con nuestra comunidad de la Facultad de Ingeniería. Estos lugares estratégicos que ocupan cada uno de ustedes realmente tienen que cumplir el rol que cada uno de ustedes realmente esperó cuando se postuló ante este cargo. Considero importante que tanto subjefe como jefe puedan reconocerse y puedan reconocer cuáles son las virtudes y fortalezas para que en esta tarea de esta nueva gestión podamos hacer un trabajo conjunto. Son muchos los desafíos que tenemos en estos cuatro años. Uno de ellos es la acreditación de las carreras, en las cuales cada uno de ustedes se ha comprometido en poder tomar un referente de sus unidades y ya comenzar con el curso de formador de formadores y este curso que es de formación y evaluación en competencias de la ingeniería. Algo también muy importante es que se está generando una línea en la parte de laboratorios remotos y esto es algo muy importante, comenzar a ver otra visión, otra forma de hacer nuestras prácticas no solo presenciales, sino también que tenemos que tener una visión de que nuestras prácticas pueden también ser a distancia. Ahí también los invito a que juntos podamos hacer este camino, a que juntos podamos investigar, a que juntos podamos formarnos. Así que desde ya, muchas gracias, sepan que la Facultad de Ingeniería es de todos y la Facultad de Ingeniería es una gran familia donde todos tenemos que comprometernos para que esta facultad sea una facultad de excelencia.